Música Cordial saludo estudiante En el siguiente video se le explicará paso a paso como ingresar a la plataforma donde realizará su estudio Lo primero que hará es ingresar al portal web de la institución www.pascualbravo.edu.co Luego pase el puntero del mouse sobre el menú superior que se muestra en pantalla donde dice académico Luego en unidades académicas para llegar al ítem de educación virtual en el cual dará clic De esta manera ingresa al subsitio o dicho de otra manera el micrositio de la unidad de educación virtual Estando allí se dirige al enlace asignaturas y learning virtuales y da clic sobre este Lo llevará a la plataforma o LMS donde gestionará su proceso de aprendizaje Para continuar Deberá autenticarse en plataforma Así que de esta manera Diríjase a la parte derecha de la pantalla y de clic en entrar Deberá ingresar su usuario y contraseña que le fue asignado desde la unidad de educación virtual Estos datos le llegaron al correo con el mensaje de bienvenida En caso de no tenerlo puede solicitar a la mesa de ayuda que se lo reenvíe Proceda a ingresar su nombre de usuario y contraseña y de clic en entrar Después de esto diríjase a la sección o icono Llamado mis cursos visible en pantalla De clic ahí Ahora de la lista de cursos que le aparece en pantalla De clic en uno Para ingresar Y de esta manera Ha realizado el proceso Ingreso a la plataforma con éxito Muchas gracias